Música Bueno Ale, nuevamente acá en Laguna Altos Verdes, Pesquero San Antonio Gracias Marcelo y Miguel por visitarnos nuevamente Y bueno, la verdad que hoy se prestó el día Y bueno, la verdad que hicieron una pesca muy linda Ale, vecinos como siempre, todas las comodidades que tenés acá para darle al pescador Bueno, por el momento seguimos acomodando Este, bueno, con alquiler de bote, sin motor, con motor Este, algún tracker ya que está, que ha llegado Y bueno, algo de costa, que la vamos a mejorar lo más pronto posible Para la gente que se dedica a la costa, ¿no? Bueno, y bueno, vecinos el número de teléfono Donde se pueden comunicar con vos Y explica también que escuchás al final los mensajes de cuando llegás a tu casa Es medio complicado con el tema de la señal acá Este, tanto llamada como whatsapp Este, pero bueno, medio tarde pero no contesto Este, así que, bueno Dame el número Bueno, el número es 2241-4942-64 Bueno, muchísimo También la página de Pesquero San Antonio Que estamos publicando también En caso de días lluvias, cerramos para cuidar los caminos Y bueno, este, también descanso le viene bien a la laguna Bueno, eso es bueno Y explicarle a la gente que cuando llueve siempre vos tenés cerrado por 24 horas Es para cuidar los caminos Tal cual, realmente esperamos bien que seque 100% el camino Uno para que no se rompa y otro para que la gente no ande dentro del barro, ¿no? Bueno, pues nuevamente muchas gracias No, gracias a ustedes por visitarnos Nos vemos, Ale Que sigan bien, buen viaje Miren lo que es la laguna Miren este atardecer luego de hablar con Alejandro Miren lo que es Único ¿Dónde está? En Altos Verdes Pesquero San Antonio Acá está Hoy me parece que no es mi día Vamos a devolver Viene ahí Miguelito Vamos todavía Rompamos el hielo Como dice Bueno, acá venimos con Miguelito Otro hermoso peje de rey Viene ahí Miguelito Bueno Y seguimos Espectacular Miguelito Otro más Bueno, acá venimos con otro con Miguelito Gareteando Siempre gareteando La mejor opción Y miren los pejerreyes que salen gareteando Miren lo que es Altos Verdes Esto es Altos Verdes Miren Y Que pejerreyes Altos Verdes Impresionante la pesca que estamos haciendo Impresionante Miguelito Bueno, seguimos Miguelito Seguimos Seguimos Vamos Maco Seguimos Que pesca Que pesquita Que pesquita Arriba Y No Es No Ese Qué lástima Qué lástima Qué lástima De blue Que pesquita ¡Sosotros! Nos son Bien ¡Qué bonito! Bueno, acá venimos con Miguelito, borrado con otro hermoso pejerrey, gareteando ahora nuevamente, viento del sur, Miguel como va, viene, vamos, muestre, miren que hermoso pejerrey, laguna Altos Verde, pesquero San Antonio, decían que había aflojado, no aflojó nada la pesca, del super piquito, le cuesta comer un poquito, pero qué cantidad de pejerrey, qué calidad, es impresionante. Si no te vuelvas loco, no, a ver, es un pejerrey de 2 kilos, pero está blanco, eh. Otro más, y seguimos bien, eh, muy buena pesca, ché, muy buena. Seguimos, Miguelito, dale, eh. ¡Gracias! 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 Péjame ver, Miguel. Muy buen pejerrey. Es espectacular. Muy bueno, muy buen pesquerrey Altos Verde, Pesquero San Antonio Muy buen pescado Y come bien Y acá lo ves Pegadito acá, mirá, pegadito a la costa estamos Están todos acá Esto es para el grupo, muchachos Fíjense que pesquito hicieron Se lo mandaban Te le doy Hablamos un todo pescado De paréntesis Espectacular Las 25 piezas de cada uno Están ahí Lo demás fue a la una Bueno, mi grito Otra jornada más nuestra Del Dudo Dinámico Bueno, será hasta la próxima pesca Una pesca espectacular Bueno, y acá junto con Miguel Corrado Bueno Miguel Jornada ideal Hemos hecho una pesca muy linda Con todos pescados aproximadamente de 40 centímetros Hoy nos favoreció el clima Que hubo un poquito de viento Y bueno, hicimos una muy buena pesca ¡Gracias! Gracias.